Si la gente común ve al inspector Miu Miu peleándose con sus auriculares, podría echarse a perder la reputación de la policía. Dice que siente amor, mucho amor, por su trabajo. ¿Pueden ayudarme a encontrar un bambú defectuoso? Bueno, si hay suerte. Bambú roto. ¿Será este? Bien hecho, encontraste el bambú perdido. Misiones de la policía. Obtendrás medallas ciudadanas.